Mis reciclamores, ¿ustedes saben qué pasa hoy, 17 de mayo? Hoy les voy a mostrar mi nariz. Entonces, ¿qué es hasta el final para verla? Y lo segundo y más importante, hoy es el día del reciclaje. En este día tan importante les quiero recordar que sólo el 22% de los hogares en Colombia separa sus residuos. Así que, mi amor, si usted no lo hace, no se sienta mal. Pero vamos a empezar con los cambios. Ahora, ahora, por si después me ignoras. ¿Qué le toca tener? Una caneca con bolsa blanca donde vamos a echar todos los residuos aprovechables. Plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, tetrapa, chatarra. Todo limpio, seco y sin cuncho. Y una caneca con bolsa negra donde vamos a echar lo que no sirve, lo que se va al relleno sanitario a contaminar. Servilletas sucias, papel higiénico, comida picha. Y aparte vamos a separar nuestros residuos orgánicos aprovechables para que se puedan convertir en compostaje. Yo los quiero retar a que el día de hoy le tomen foto a sus canecas y la suban a sus historias con el hashtag Reciclar es amar y hagamos que las redes se llenen de reciclaje en este día. Y bueno, ahora sí los que me querían ver la nariz y mis reciclamores. Primero estoy feliz porque puedo respirar. Y ya bueno, aquí va entonces. Yo creo que me quedó bonita. Tira. Uno, dos, tres. Muchas gracias doctor Mauricio Suárez. Todo re bien, gracias por estar pendientes. Los quiero mucho mis reciclamores y feliz día del reciclaje pa' todos. Los amo. A reciclar. Tira. Tira.